Buenas noches, buenas noches, bienvenidos todos a una nueva entrega de Encuentro Informal. Buenas noches, doctora, buenas noches, ¿cómo está usted? Feliz noche, Julio, inmensamente feliz de estar en este espacio, de compartir contigo, compartir con cada uno de nuestros entrevistados y de manera muy particular estar en los hogares de cada una de esas familias que nos eligen cada sábado para ser nuestra mejor compañera. Bueno, siempre buscando cosas entretenidas, novedosas, educativas que aportarle a nuestros televidentes. Hoy nosotros vamos a hablar de odontología deportiva. Aquí en Encuentro Informal con la doctora Esther Esteves, que es especialista en odontología deportiva. No se pierdan, no se pierdan esta conversación con la doctora Esteves, pero antes vamos a presentarle un emprendimiento para, en forma artística, bendecir nuestros espacios, nuestras paredes, en las casas. Se llama precisamente doctora Bendita Pared del emprendimiento que vamos a presentar a continuación. Así es que salud, vamos a verlo. Bueno, el proyecto surge porque siempre estaba pensando en independizarme y en ese momento de mi vida, pues estaba buscando qué, el qué quería hacer. No tenía un norte o algo claro. Entonces, teníamos una madera en la casa, yo de la nada, me surgió decirle a mi esposo, podemos hacer cuadros con esta madera, una madera que me había sobrado de un trabajo, las corté y empecé, prueba y error, a probar, a hacer algunos diseños, que me gustan mucho los diseños digitales, me gusta diseñar y comencé a probar con los productos que tenía en casa. Y de ahí, pues fui conectando con ese proyecto, que en principio no era un objetivo claro. Y conecté, llegaba del trabajo, que en ese momento trabajaba, y llegaba todos los días a trabajar en eso que me apasionaba tanto. Y de ahí surge el proyecto Bendita Pared. El proyecto Bendita Pared, ya el mes pasado, cumplimos cinco años. Estamos desde el 2017, justo el 27 del mes pasado, ya hemos cumplido cinco años. El nombre de Bendita Pared surge ya luego de que conecto con el proyecto. Estoy una noche, bueno, tenía días buscando cuál sería ese nombre, que realmente sea contagioso, que a las personas cuando lo lean le guste y que conecte con los demás. Y nada, un día estaba en la televisión mirando un programa y justamente dicen la palabra bendición. Yo oigo bendición, miro la pared y digo bendita pared, o sea, de la nada. Yo no sé por qué, de dónde nació, pero a veces cuando hay cosas que son para ti, simplemente surgen, simplemente nacen sin uno saber por qué y para qué. Y en ese momento conecté con el nombre, se lo comenté a mi esposo y comencé pues a decirlo a mi familia y todos le gustó. Y de ahí pues surge el nombre de Bendita Pared porque además estaba buscando algo, un nombre positivo, que realmente le llegara a la gente, algo agradable y que al final tenga un mensaje. Los productos y servicios que nosotros ofrecemos actualmente, el mayor producto es el de los cuadros. Son cuadros personalizados que tienen mensajes positivos, que tienen mensajes religiosos, mensajes jocosos para cualquier ambiente de la casa, tanto habitación, sala, para áreas de los niños, para la terraza, para la entrada del hogar. Pero también fuimos entrando a otras áreas también personalizadas que nos gustan mucho, que son las tazas personalizadas, vasos, colgantes, banderines para puerta y nada, todos los días vemos cómo hacer otro producto nuevo que también les guste a nuestros clientes. Actualmente trabajamos con madera, es una madera liviana, que por ejemplo las personas que viajan normalmente les gusta mucho ese producto porque lo pueden trasladar fácilmente en su maleta para sorprender a sus familiares que están fuera. Son productos hechos a mano, nosotros utilizamos los diseños digitales, algunos son hechos también pintados totalmente a mano, pero realmente el 100% es todo hecho a mano. Las redes sociales realmente son todo para bendita pared. Sin Instagram no sé qué sería del proyecto. De verdad no tenía idea por qué otras redes sociales yo podía conectar con tantas personas. Desde que empecé a utilizar Instagram con mi proyecto, vi lo fácil que era llegarle a tantas personas en tan poquito tiempo. A veces, por ejemplo, en estos tiempos Instagram ha puesto las cosas un poquito más difíciles, pero de igual manera todos los días me dedico a aprender cómo yo lo puedo mejorar, cómo puedo brindarle a esas personas que están viendo Instagram una imagen adecuada, un producto de calidad, que realmente conecten con eso que están mirando. Bendita Pared, en cinco años nosotros realmente ya estamos trabajando en eso, de conectar con el mundo. Que cualquier dominicano, porque hablo dominicano, porque son frases en español más que todo que realmente utilizamos, queremos llegarle a todos esos dominicanos que están fuera, que están en otros países bien lejanos. Ya hemos llegado, por ejemplo, a varias partes de Estados Unidos, hemos llegado, hemos llegado hasta Colombia, pero quisiéramos conectar mucho más. Ese sería nuestro objetivo a largo plazo. Una persona que esté pensando en emprender, yo le diría que con todo y ese temor que siente, que yo también lo sentí en ese momento de que quise dar el paso, le diría que con todo y miedo den el paso, que no esperen estar seguros para dar el paso, que todos los días cuando esté buscando cómo aprender algo nuevo, que lo ponga en práctica, que no espere estar listo en cuanto a, yo tengo que saber esto perfectamente, primero déjame hacer un curso. Mientras te preparas, ve dando el paso a la misma marcha para que puedas cumplir tu sueño y no esperar más tarde, porque hasta que tú no lo pones en práctica, no vas a saber si realmente iba a dar resultado. Entonces yo diría, igual, con todo y miedo, igual, ponte a estudiar, ponte a practicar eso que tanto te gusta, pero también elige eso que realmente te apasiona. No elijas un negocio simplemente por dinero, por ganar dinero. Elige, además de que sea productivo, porque sí, es cierto, necesitamos que sea productivo nuestro emprendimiento, pero que también te llene y que te apasione, que realmente tú estés haciendo algo que al final no te sientas que es un trabajo, que sea un juego. Actualmente solamente estamos en Instagram, Instagram y Facebook, y estamos trabajando en nuestra página web para, pues, brindar también un producto, pues, que le llegue de otra manera a los clientes, un producto más acabado, que tenga imágenes agradables, y esas serían las redes. Los contactos de Bendita Pared tenemos WhatsApp, que es el 849-207-9424, y también vía Instagram tenemos el DM, que por cualquiera de las dos, cualquiera de las dos días que se sientan cómodos, nos pueden contactar. El horario de trabajo de Bendita Pared es de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. ¡Gracias! 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 Alex Cuellar, quien es el protagonista de esta sección de Hollywood detrás de cámara. ¿Qué opinas, Julio? Así es, así es. Vamos a verlo, vamos a verlo de inmediato. Adelante. Familia, ¿qué tal? ¡Qué gusto saludarles! Aquí estoy con las recomendaciones acostumbradas para que la pasen muy bien. Y tengo 3 de la pantalla gigante. Bienvenido a Hollywood detrás de cámaras. Arranquemos con la primera recomendación que tiene muchas nominaciones a los premios Oscar. Vaya actuaciones. Almas perdidas de Inishering. Colm, Son y Larry, ¿vosotros dos no erais mejores amigos? Seguimos siéndolo. No lo sois. ¿Quién lo dice? No te sientes ahí. Padraic y Colm son amigos desde hace muchos años. Ambos viven en una isla de la costa del oeste de Irlanda. Hasta que Colm decide cortar su amistad de repente. Padraic no entiende nada de lo que ha sucedido. ¿Acaso ha hecho algo para molestar a su amigo? Intentará averiguar qué ha sucedido con la ayuda de su hermana y de Dominic, un joven algo problemático. Pero Colm le dará negativas e intentará no tener ninguna relación a pesar de los esfuerzos de Padraic. Dirigida por Martin McDonough, almas en pena de Inishering en los cines del país. Mi dedo, hasta que no me queden dedos. ¿Te queda más claro ahora? Te lo ruego. No, realmente no. A partir de este momento. Pero... ¡Calla ya, Padraic! Por favor, cállate. Sí, por favor, cállate. ¿No te gustaría que se cortase uno a ver si solo iba de farol? No, para nada. En el peor de los casos, seguro que podría tocar el violín con cuatro dedos. Vuelve con los tuyos, Parik. ¿Hablas conmigo? ¿Es así? ¿Por qué no hablas con Parik Sullivan últimamente? Eso no es pecado, ¿verdad, Padra? No, pero es algo que no está bien. ¿Sabes a quién recordamos por su amabilidad en el siglo XVII? ¿A quién? Absolutamente a nadie. Pero todos recordamos la música de la época. Todos sabemos quién fue Mozart. Yo no, ya no vale tu teoría. Con toda esta locura que nos rodea, no puedo quedarme. Vamos a dejarlo. No lo vamos a dejar. Acaba de empezar. ¿Qué tal esa primera recomendación? Totalmente imperdible. Y hay otra, como te había dicho al principio, del cine 3. Esta es la segunda de la pantalla gigante con un grande de todos los tiempos. Creo que es uno de los actores más completos. Me atrevería a decirlo porque tiene muy buenas películas y diferentes todas. Esta es una de ellas. Hugh Jackman encabeza el elenco para esta película titulada El Hijo. ¿Qué haces aquí? Nicholas, lleva casi un mes sin ir al instituto. La ajetreada vida de Peter, junto a su nueva pareja Emma y su bebé, se convierte en un caos. Cuando su exesposa Kate reaparece con su hijo adolescente, Nicholas. Un joven problemático, con el que es difícil comunicarse. Es agresivo y distante. Y acaba de abandonar la escuela. Dirigida por Florian Seller. Protagonizada por Hugh Jackman. El hijo en los cines del país. No sé qué me está pasando. Me siento un absoluto fracaso. Yo no estaba. Antes había tanta alegría en nuestra familia. Siempre estás dando lecciones sobre la vida, pero nos abandonaste. ¡Tengo derecho a rehacer mi vida! Hola, hijo. ¿Has venido a decirme lo buen padre que eres? ¿Qué quieres? ¿Un aplauso? Es mi hijo. No puedo abandonarle. Segunda recomendación, muy, muy buena. Y hay una tercera también impresionante y diferente a estas dos. Pantalla gigante, allá vamos con Liam Neeson. Cuando hablamos de este actor, hablamos de peleas, explosiones, mucha, mucha acción. Aunque en esta ocasión quisieron también ponerle algo más al guión de peso. Vámonos entonces a la pantalla gigante para ver Marlowe. Basada en la novela La rubia de los ojos negros, de Jambil. Ambientada en la década de 1950. Seguirá al detective privado Philip Marlowe. Que mientras los malos negocios y la soledad le están pasando factura, es contratado para encontrar al ex amante de una heredera glamurosa. Inicialmente parece un caso normal. Pero Marlowe pronto se encuentra en la parte más vulnerable de la industria cinematográfica de Hollywood. Y sin saberlo, se ve envuelto en el fuego cruzado de una legendaria actriz de Hollywood. Y su subversiva y ambiciosa hija. Dirigida por Neil Jordan. Protagonizada por Liam Neeson. Marlowe. En los cines del país. Armas. Armas. Marlowe. Llenos. En los angeles. Llenos. Calidad. En la clutch 찍 standard de defending Servicio Marlowe. dejaras afectaciones con el botón. ¿Y tus secretos? Tienes que mantenerlos también. Yo me voy y nos vemos en la próxima. Bien, señores, el momento de presentar a nuestra invitada, nuestro encuentro informal de esta noche con la doctora Esteves. Así es que vamos a disfrutar, doctora, de esta conversación con la doctora Esteves. Así es, yo creo que puede definirse donde coinciden de manera perfecta, donde concluyen la preparación, la innovación y el talento. Y sobre todo, pues, una mujer visionaria, la doctora Esther Esteves. Salud. Salud. Bien, señores, tal y como anunciamos en el encuentro informal de esta noche, tenemos la oportunidad de adentrarnos en el conocimiento de una especialidad que para nosotros es un tanto desconocida, pero que debe ser muy interesante, que es la odontología deportiva. Vamos a hablar de odontología deportiva. Y con nosotros estará la doctora Esther Esteves, especialista en odontología deportiva. Doctora Charlo, ¿cómo está usted? Saludos. Muy bien, y me siento feliz de recibirla. Tal como señalabas, una especialidad de mucho uso, muy práctica, pero, en mi caso, totalmente desconocida. Así es. Entonces, doctora, esta especialidad, digo, después de saludarla, ¿no? Esta especialidad, ¿qué tiempo tiene esta especialidad? ¿Es tan vieja como los deportes o se adaptó después? Bueno, realmente, esta especialidad surge en el 2015 en Brasil, que es ya oficialmente que la catalogan especialidad odontología deportiva. Entonces, ya a mediados del 2019, 2020, en pandemia, pues leyendo un artículo, es donde descubro que existe la odontología deportiva, y es donde me motivo a empezar a investigar y entonces hacer un curso, una especialidad con la Universidad de Ilapeo, Brasil, que fue donde pude iniciar los estudios sobre odontología deportiva. Usted estudió aquí en la Pucamayma, hizo la carrera de odontología, y todavía no estaba decidida hacia qué especialidad se iba a inclinar. Sí, al principio quería hacer periodóxia, que es una especialidad que sí se conoce, que es la especialidad que trata las encías. Bueno, ya luego, entonces, al pasar los años, pues conocí este tema de odontología deportiva, y siempre digo que pude unir esas dos pasiones, el deporte y la odontología, porque me encanta el deporte, lo he practicado desde pequeña, y me mantengo activa en el deporte, entonces dije, esta es la especialidad que quiero hacer. ¿Y qué deporte hace usted, doctora? ¿Qué deporte hace? Sí, ciclismo, ciclismo de ruta, sí, bueno, ya no tan frecuente, y también corredora, soy corredora de medio maratón y de 10 kilómetros, que es la distancia que he hecho. ¿De 10K? De 10 y de 21. Ah, vamos a ver si le caemos atrás, doctora, ¿usted cree que nosotros podemos caerle atrás? Pero en bicicleta, yo le caería atrás, pero con una bicicleta y de esas que son, que no tengo yo que hacer mucho esfuerzo. Ah, eléctrica, eléctrica. Eléctrica, por ahí vamos. Estel, cuéntame un poquito, decías, uní dos pasiones, el deporte y la odontología, pero básicamente, ¿cuál es la función de un odontólogo deportista? ¿Cuál sería ese propósito y en qué se diferenciaría de un dentista, un odontólogo en sentido general, trabajando con un deportista? Sí, bueno, realmente la odontología deportiva es la rama de la medicina deportiva que se encarga de la prevención, la protección y el tratamiento de cualquier lesión o patología relacionada con la práctica del deporte. ¿Por qué entonces debe de tener un odontólogo deportivo el conocimiento y tratar este tipo de atletas, ya sean profesionales o practicantes? Porque debemos de tomar en cuenta los calendarios de los atletas, obviamente para poder realizar cualquier procedimiento, identificar lesiones, si vienen de la salud bucal, obviamente viene la parte de tener odontología general como tal, que es la base donde estudié en Bucamayma, como mencionaron, pero entonces el odontólogo deportivo va a velar por esa prevención y ese seguimiento de ese atleta antes, durante y después de una competencia o una temporada activa en el deporte que esté practicando. Y claro, lo más importante es la parte de la prevención y la protección, que es entonces donde vienen los protectores bucales, que muchos conocemos, como el Mouth Guard, que utilizan algunos atletas profesionales y algunos ya que conocen como los protectores prefabricados, que son totalmente diferentes a unos personalizados, que es donde entra el odontólogo deportivo, pues debe de tomar una impresión muy anatómica, confeccionar el protector que ajuste a la medida del atleta, entonces ahí viene la importancia de ser ese odontólogo deportivo que le pueda brindar esos servicios a los atletas. Entonces, doctora, ¿usted trabaja directamente solamente con deportistas? Realmente no, obviamente también está la parte de odontología general, que es donde yo puedo atender cualquier emergencia, la parte odontológica, pero sí ya me enfoco con los atletas, porque a medida que vamos dando a conocer la especialidad y que ya se está ofreciendo aquí en República Dominicana, pues la idea es poder motivar, educar y concientizar a esos atletas para que se den ese seguimiento con la odontología deportiva. Sí, hay varias, digamos, disciplinas deportivas en las que es obligado el uso del protector, es una, digamos, es de rigor el uso del protector dental. Sí, por ejemplo, obviamente donde se exige o es obligatorio es en boxeo, taekwondo, kickboxing, que son deportes de alto impacto, pero ya la Asociación Americana Dental recomienda el uso del protector bucal para más de 29 deportes, en ellos están el béisbol, el fútbol, el baloncesto, gimnasia, crossfit, aunque tal vez no se crea que el crossfit, pero hay un tema de apretamiento dental que es algo natural que hacen los atletas y que lo necesitan, y entonces ahí también entra la función del protector bucal. Y en la gimnasia... Pero menos Stephen Corby, ¿verdad? Menos para Stephen Corby. Explíquenme esa parte, porque él lo tiene ya casi como un accesorio. ¿Qué lectura le daría a usted? ¿Cómo es el uso de él? En algunos juegos él lo utiliza. Él se lo quita cuando está como en esos tiempos libres, que puede como descansar, y es ahí donde él entonces lo mastica, que no debería, como ya mencioné. Pero, imagínate, es ya un mito o una tradición el utilizarlo, hacerlo así. Pero, por ejemplo, Lebrón. Lebrón sí lo utiliza ya en la boca, obviamente. Entonces, cuando se lo puede quitar, bueno, pues se lo puede quitar, porque hay un tema de respiración, de descanso, que es donde ellos entonces retiran el protector para poder descansar en el momento que puedan. Doctora, si la especialidad nace en Brasil en el año 2015, estamos hablando de una especialidad nueva. ¿Cómo esta especialidad, digamos, se ha ido expandiendo por el mundo? Bueno, ya aparte de Brasil, España también son pioneros en ejercer lo que es la odontología deportiva, y va tomando como esa importancia, porque a medida que se van presentando esos casos donde infecciones, dolores de muelas han afectado a atletas profesionales que han tenido que abandonar la competencia o no poder realizar la práctica deportiva, vienen entonces a incorporar esa importancia de su odontólogo deportivo. Todavía se siguen descubriendo, siguen saliendo artículos, informaciones nuevas para seguir incorporándolo a la parte de la odontología deportiva, porque como es algo nuevo, pues nos queda mucho por investigar. Yo decía que, o leía en un artículo, que la salud es general, entonces olvidan mucho la parte dental, porque entienden que es algo aparte, pero no, vienen muchas funciones que se desencadenan por ser parte de la salud. Es así, ¿y cuántos especialistas hay en la República Dominicana? Actualmente, creo que dos, si no me equivoco, y es lo que tengo entendido. Yo lo digo a otra persona. Hay algo que me llama la atención, por ejemplo, un dolor de muelas, yo creo que, o cualquier situación en la cavidad cervical, es sumamente doloroso y te quita la paz, ¿no? Exactamente. Para un atleta, vamos a imaginarnos, un pelotero en un tema de, ya en una serie final y demás, ¿pudieran darse situaciones asociadas a su desempeño, o eso nos afecta al resto de los normales? No, ese es el problema, que el atleta está practicando el deporte, tiene más exigencia física que una persona normal. Entonces, por ejemplo, lo viví en la temporada pasada del béisbol invernal de las águilas. Tuve un jugado con un atleta que, por un dolor de muelas, pues tuvo que ausentarse por lo menos por tres semanas, porque no podía comer, no podía practicar, no podía hacer nada por el dolor de muelas. Entonces, ya había una infección ahí muy prolongada, y esa infección afectó incluso su brazo por una lesión que tenía en el codo, porque al ser infección se va a nuestro organismo, entonces pasa por el torrente sanguíneo, y puede provocar esas lesiones en otras partes del cuerpo. Y la gente dice, ¿cómo es posible? Claro que sí, porque son nervios que inervan nuestro cuerpo. Los dientes tienen nervios, tenemos sangre que circula, la misma saliva que transporta las bacterias, si no tenemos una buena higiene. Entonces, sí influye bastante en el rendimiento del atleta. Usted hablaba del protector deportivo en la gimnasia, ¿por qué? Y, por ejemplo, en la pesa, ¿por qué? Aparte de la parte de ejercer el protector una función de protección, como lo dice su significado, también, como mencionó el doctor Ney, hacemos un apretamiento dental. A veces apretamos inconscientemente, y se sufre mucho la parte de lo que se conoce como bruxismo, por estrés y demás. Entonces, el atleta está obviamente más expuesto. A la hora de levantar una pesa, si hacemos, la apretamos, entonces, esa tensión que se ejerce directamente, entonces, le va a provocar o le puede afectar en ese rendimiento al atleta. Porque ven un tema de oxigenación y un tema de desequilibrio, que los músculos no están equilibrados, entonces, no va a rendir igual el atleta. Y el protector va a absorber esa fuerza o va a amortiguar, para que no sea, por ejemplo, la mandíbula con la maxila que ocluya. Y entonces, ahí pueda tener un mejor rendimiento. Entonces, también, por eso es la importancia de utilizar el protector. Doctora, uno de los aspectos que hemos visto muchas veces personas que tienen un cambio en su vida económica y de desarrollo, es el uso de las famosas carillas. Y los peloteros, pues, no han sido la excepción. ¿Qué tipo de recomendaciones brinda usted en este cambio estético anatómico, no? ¿Cuál es el tipo de recomendaciones, si las hubiese, para los atletas? Bueno, realmente, como tú mencionas, es algo estético, es algo opcional. Yo siempre le digo a mis atletas o a mis pacientes que siempre velen o se vayan por la línea de función y estética, porque siempre podemos lograr algo mejor, siempre queremos algo mejor. Y como mencionas, son, obviamente, aparte de tener la parte del deporte, pues, están en los medios, las televisiones, las fotos, y quieren algo mejor. No está mal, pero entonces sí saber qué tipo de estética nos vamos a realizar. O si nos están haciendo un trabajo funcional, que no solamente sea porque sea algo bonito o cuando sonría se muestre las carillas. Entonces, a la hora de practicar el deporte, pues, ¿qué yo le digo a mis atletas? Entonces, vamos a confeccionar del protector para también proteger esa parte estética, porque entonces se pueden fracturar esas carillas. Entonces, vamos a hacer esa función. Entonces, aclarar, la parte del protector y la parte deportiva, porque hay un protector bucal deportivo, pero también está la guarda o cruzal nocturna, y, por ejemplo, que también se le confecciona en esos casos a la teleta, para entonces proteger lo que sería la estética, en este caso, las carillas. A nivel preventivo, doctora, ¿qué trabajo se está haciendo con las federaciones para hacer conciencia de que se maneje este asunto de manera preventiva, antes de que el atleta tenga emergencia por consecuencia del descuido? Sí, gracias a Dios nos hemos acercado ya a diferentes federaciones para eso mismo, para poder crear conciencia en los atletas. Lo estamos haciendo mediante charlas para educarlos, para presentar los casos y demás, y en eso también poder hacer una evaluación antes de las temporadas de los juegos, para así poder prevenir cualquier enfermedad o cualquier lesión que nos pueda afectar durante el deporte, durante la temporada activa del atleta. Vamos a hacer una pausa, doctora Chaló, y continuamos esta conversación con la doctora Esteves, especialista en medicina, en odontología deportiva. Salud. 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 Bueno, señores, en Encuentro Informal, hoy hemos estado hablando de odontología deportiva con la doctora Esther Esteves, que es especialista en esta materia. Entonces, la doctora Esteves, que es una especialista, pero joven, le pregunto, porque por lo general cuando conozco a algún odontólogo joven, por lo general su padre, su madre, algún pariente ha estado relacionado con la odontología, como que la odontología se arrastra por razones muy familiares. Entonces, quisiera saber cuál es la historia de ella. Sí, realmente mis padres no estudiaron odontología, pero sí tengo una tía que estudió odontología y ahí pude conocer un poquito y preguntarle también a ella y orientarme. Pero siempre supe que iba a elegir odontología, pues quería enfocarme por el área de la salud. Entonces, sabía que medicina no la iba a estudiar, pero era una carrera un poquito más fuerte. Ok. Y siempre supe que era odontología y gracias a Dios, pues, con la corazonada podemos decir que hemos estado felices porque la verdad es que no me arrepiento y es una carrera que totalmente me apasiona. Doctora, pero vamos aquí ya casi a modo de conclusión. ¿Algún día le van a quitar el sonido a esa maquinita? Yo creo que si en la vida hay algo que estrese, yo no consigo nada que estrese más que eso. Bueno, la odontología no para. Yo siempre he dicho que la odontología siempre va un paso más hacia adelante y lo podemos ver. Como se va incorporando lo que es la odontología deportiva, así también ya hay equipos, pues, que se puede reducir un poquito más el sonido. Entonces, ya la experiencia odontológica, nosotros los odontólogos tenemos esa necesidad de brindarle una experiencia diferente a los atletas y a cualquier persona que vaya a la consulta para que no tengan ese miedo que se ha creado. Ha cambiado muchísimo. Hay muchísimas formas de usted poder generarle menos tensión, menos dolor, o relajar un poco al paciente. Entonces, ya la maquinita, hay motores que se puede reducir el tema del sonido, que prácticamente ni se escucha. Mire, perdóneme, es que esa misma línea, hablando del temor a los atletas, sin que se vuelven en discreción, ¿qué tan valientes son los atletas cuando se sientan en el sillón? Bueno, hemos tenido de todo, gracias. Bueno, hemos tenido de todo, gracias a Dios, porque están motivados y están midiendo la consulta y le están dando la importancia que necesitan. Pero sí, hemos tenido casitos donde obviamente tenemos que, pues, lidiar un poquito ahí la psicología para poder relajarnos. Pero no, la verdad es que, como todo paciente, vamos a decir que es un momento de tensión, pero ya después se relaja. Entonces, doctora, me imagino que usted trabaja en un consultorio, digamos, odontología general y multidisciplinaria. ¿Es así? Así es. Mencionábamos que, aparte del odontólogo deportivo, la parte de la odontología es un trabajo muy multidisciplinario, porque así como existe la especialidad de odontología deportiva, están las diferentes áreas que sí conocemos, como endodoncia, prótesis, periodoncia, ortodoncia. Entonces, trabajamos un equipo multidisciplinario para poder ofrecer esos servicios, tanto a los atletas como a los pacientes que lo ameriten, y entonces saber cuándo hacer esos procedimientos, específicamente más en los atletas. Porque en una temporada activa yo no puedo realizar una cirugía en un atleta, menos que sea una emergencia, porque si no me lo va a sacar de la temporada activa. ¿Y cómo muchas personas que se enteran ahora de la especialidad se ponen en contacto con usted? ¿Dónde está su consulta? Estoy en Santiago, en Villa Olga, Santiago de Odontología, y a través de las redes sociales también, arroba doctora Esther Esteves, en Instagram, Facebook, Twitter. Bien, señores, gracias, gracias a todos por la atención de siempre a Encuentro Informal, que siempre tratamos de aportar, sobre todo. Buenas noches, doctora. Feliz noche. Gracias. Gracias.